Subí que te llego. Vamos. ¿Qué sensación tenés? ¿A qué le atribuís que Rosario, este comienzo de 2018, se parezca al 2013-2014? La verdad que veníamos con una curva descendente permanente y diría que desde octubre o noviembre esa curva, esa brecha descendente se quebró, que parecía una tendencia y comenzó a crecer. Como elemento central diría dos. El primero tiene que ver directamente con el juicio de los monos, creo que eso calentó algunas zonas de la ciudad de Rosario, venganzas, desplazamientos y demás. Y en segundo término, creo que el descabezamiento de todas las bandas o de las principales bandas criminales de las primeras y segundas líneas, generaron una crisis en las organizaciones criminales que ahora nosotros creíamos que yendo por las cabezas realmente iba a frenar la violencia y lo que se generó fue una ola de violencia muy fuerte que no tengas duda que la vamos a controlar porque como trabajamos en la organización para prevenir el delito, también trabajamos en la organización para prevenir la violencia. Uno lo que no quiere es que cambien los nombres, pero la matriz de negocio, porque es una matriz de negocio, es como si fuera una empresa, la matriz de negocio siga existiendo. Me parece que si no destrabamos la matriz de negocio, cambiarán los nombres y los líderes, pero la cosa sigue. En función de las herramientas que tenemos, los objetivos tienen que ser muy claros. Nosotros no podemos permitir que ninguna organización criminal se consolide en la ciudad de Rosario ni en la provincia de Santa Fe, como sucedió en algún momento aquí. Antes que se consolide hay que actuar. Si se consolida, se consolida. Bueno, pero vos fijate, el clan Caminos, el clan Funes, eran clanes o grupos criminales o pre-criminales emergentes. Rápidamente se actuó, se detuvo a la mayoría, te diría, a la inmensa mayoría de todos los... A los Funes no se los dejó crecer. No, a los Caminos tampoco. A los Caminos tampoco, digo, eran grupos criminales emergentes, rápidamente se actuó. Lamentablemente, mientras no se corrija una matriz de distribución en la República Argentina, es difícil creer que vamos a lograr bajar el delito. Mientras tanto, nosotros tenemos toda la luz... ¿Qué matriz de distribución? Es distribución de la riqueza. Mirá, el otro día leí de la pobreza en la República Argentina. Entramos a un soldadito, gané muchísimo más vendiendo papelitos que yendo a trabajar. Pero tiene que ver con las expectativas también que tiene el ser humano. Sí, yo soy esa línea también, ¿eh? Estamos jugando a un terreno provincial en este caso. Acá dejas muchos ladrones vos que agarrás. Digo, la justicia, sinceramente, mirándome a los ojos, ¿te estás jugando a favor? ¿Te estás jugando para tu equipo? Mirá, nosotros... No quiero generalizar porque después viene a veces una, se ofenden algunos... Como polovisía, como... Claro, pero... ¿No te estás jugando a favor? Algunos jueces, a nosotros realmente nos complican nuestro trabajo por tomar cuestiones que no le corresponden. Los últimos 140 delitos cometidos en la ciudad de Rosario los cometieron 40 personas. 136 delitos los cometieron 40 personas. Algunos habían cometido 4, algunos habían cometido 3, muy poco habían cometido 1. Entonces, eso es lo grave. Cuando vos al tipo lo detenés, lo llevas con elementos probatorios, en algunas cosas, en casos con armas de fuego, sabés que los fiscales piden previsión preventiva y termina saliendo antes el delincuente que el policía de la seccional que estaba terminando de confeccionar el acta porque ya se le dio el estado de libertad. Eso te genera una frustración, a mí me genera una bronca. Te genera bronca al vecino, te genera frustración al policía que lo agarró, el policía... ¿Pero esas son las leyes o son las decisiones laxas de los jueces? Mirá, en muchos casos, decisiones de algunos jueces, algunos jueces, otros acompañan. En algunos casos creo que en la emergencia que estamos necesitamos otro tipo de normativas, de legislación. Digo, una persona que anda armada en la calle, a mi criterio, tiene que tener una prisión preventiva. Bueno, lamentablemente no es... O no declarado, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Lamentablemente no es así. No es así. Entonces, si vos... Y criterio, un poco de sentido común también, un poquito, ¿no? Sí, una persona que sale en una moto robada, o que anda en una moto robada, o que robó una moto. No va a presa porque se le achaca en cubrimiento. Bueno, para mí una persona que anda en una moto robada es porque robó la moto, o porque le compró una moto robada. Más si a ese tipo lo agarrás dos o tres veces con moto robada. Algo está pasando. El muchacho que mató al arquitecto en Santa Fe, a Castelló, tenía cuatro abusos de arma, una de arma de guerra. Sin embargo, estaba en estado de libertad. ¿Y cuánto haces? ¿Yo no lo había agarrado más de una vez? Cuatro veces. Ah, en cada una de ellas. Sí, cuatro veces. Cuatro abusos de arma tenía. Pero digo, esas cosas hay que discutir. O la conducta y el concepto para las salidas transitorias, para las libertades condicionales y demás. Nosotros tenemos que discutir de manera... Y despojados de ideología algunas cosas. Es que la justicia no se ponga mal porque se le dice eso. Al contrario, los buenos seguirán siendo buenos y me parece que no le beneficia a nadie la pelea entre la justicia y los funcionarios de seguridad. Me parece que la justicia no se debe poner tan ansiosa. No sé. Sí, coincido. Pero nosotros no nos vamos a callar más algunas cosas. Porque la verdad que sentimos a veces que nos atan las manos a la espalda y nos dicen, bueno, suban a pelear, suban al ring. Y tenés muy pocas herramientas para resolver las situaciones. Sentís a veces que decís, mirá, yo estoy rompiéndome el lomo con los policías, los buenos. Hay otros que no se rompen tanto el lomo. Pero bueno, con los policías, bueno, se rompen el lomo y después ustedes, muchachos, mejor ganan todo. Nosotros claramente deberíamos poder llevar adelante allanamientos en lugares determinados que a nosotros nos permitan sacar armas. 2 por 20. Bueno. ¿Tenés, no tenés laburo vos? ¿No tenés laburo? No tengo laburo. ¿Y en tu barrio? ¿Es picante tu barrio? Yo vivo en Las Flores. Bien al fondo de Las Flores. ¿Es picante? 2 por 20, sí. Tomá. ¿Es picante? ¿Robo ahí? Está zarpado mal. ¿Y los pibes se droga mucha droga? Mucha droga, mucho. Y yo vivo en el último Las Flores, en el terraplén, donde está toda la villa. Ahí no hay luz en la calle, nada de eso. Eso también es seguridad, ¿no? Sí. Y vos venías a laburar, capaz que zafá. Tratá de seguir laburando. Y yo vengo de luna a sábado a laburar acá. Vamos, loco. Chao. Bueno, hay gente que... La realidad te golpea, ¿viste? Sí, claro. Bueno, hay gente que realmente le pone mucha voluntad para salir, para zafar, no sé. Y hay otros que creen que el camino es el delito. Por eso, digo, desde el gobierno se llevan adelante. A largo plazo no hay otra que esa, que darle oportunidades. Porque el pibe ese, a lo mejor es buen pibe este. Totalmente. Pero, ¿qué pasa? Que si ve que el vecino cambia la zapatilla todos los días, entonces se compra una zapatilla por semana, y se compra un autito, pero no se sabe muy bien de qué trabaja, este pibe va a decir, che, loco, yo me rompo ahí en 27 y Oroño, y este loco vendiendo tres papelitos. Bueno, encima si no hay... Bueno, pero si vos a eso además le agregás, que hay impunidad, que siempre termina en libertad, ya sea detenido por la policía o no, pero ese tipo termina siendo... Claro. Baja con impunidad su barrio, termina impactando de manera más negativa contra los tipos que quieren salir adelante por derecha. Maxi, hablamos de las bandas primero, después hablamos de la justicia, hablamos de la policía un poquito. Bueno. Yo tengo esa sensación de que, como en todas las profesiones, son más los buenos que los malos. Los periodistas son malos buenos, y en los policías también hay más buenos que malos. Lo que sí también creo es que los malos pudren a los buenos, como en el cajón de manzana. Siento que, aunque no quiera, pasa un poco eso. ¿Pudren? Mirá, nosotros primero con mucha claridad en la política que llevamos adelante en el ministerio. Yo soy el ministro que más exoneraciones y destituciones llevó adelante en el término de un año, cerca de 200 en el primer año de gestión. 700 pases a disponibilidad, 3.300 sanciones. Marcando autoridad, esa es la manera. Sí, digo, marcando y empujando a que una organización marque autoridad también, ¿no? Yo tengo muchas reuniones con los barrios, y la gente de los barrios nos marca roles de la policía y le digo, bueno, un policía lleva tiempo formarlo, pero hay que reformar las instituciones para que la policía pueda ser mejor. Yo puedo ir a comprar 400 móviles, 480 móviles como compré ahora de los inteligentes que están buenos. No puedo comprar 400 policías, me lleva dos años formar a 400 policías o a 600 policías. Entonces, digo... Primero de formarlo y sostenerlo bueno. Por eso, entonces, no es sencillo. Bueno, pero si uno tiene formación... A los 10 años, cuando ven que el jefe tiene un sobre... Bueno, pero por eso... Se corrompe. Pero por eso la reforma policial que estamos llevando adelante es muy importante. Con respecto a la formación, con respecto a los ascensos, con respecto a quién administra los recursos de las fuerzas de seguridad que los administramos nosotros. Eso es control y conducción política de las fuerzas de seguridad. Yo no me pongo a decirle a un jefe de policía cómo tiene que preparar un operativo porque no lo sé hacer y no lo voy a saber hacer porque no me corresponde saber hacerlo. Pero sí, nosotros trabajamos conjuntamente, medimos datos estadísticos y le pedimos resultados a cada uno de los jefes. Y cuando premiás al bueno... Y cuando tenemos resultados... El bueno dice... Che, le va bien a los buenos, entonces. Por supuesto, el resultado continúa. Y cuando ese resultado no se da, hay mucha gente que puede ocupar su lugar. Ni la policía se termina por cambiar un jefe, ni la política de seguridad se termina por cambiar un ministro. Hemos estado muy encima de las cosas. Vamos a dar un tachero, perdóname. A ver. Maestro, ¿cómo le va? Estoy acá con el ministro de seguridad haciendo una nota. Uyano. ¿Cómo está la calle? ¿Cómo la ve? ¿Sigue complicada? ¿Hay zonas calientes o no? ¿Está en todos lados? ¿Cómo lo ve? En algunos barrios calientes. ¿Y estás inseguro trabajando o no? De día se puede trabajar. De día se puede, de noche no. Ahí me hiciste carita, gracias Che. Es que es... La noche, metimos otro dato. No, sí, claro. La diferencia entre el día y la noche. Sí, bueno, por eso aplicamos 26 puntos seguros en la ciudad. Bueno... La noche es un tema. Con respecto a los tacheros, nosotros llevamos adelante una política de seguridad sobre los taxis. Metimos 26 puntos fijos de control que se denominaron corredores seguros que no son corredores, son puntos de control. ¿Pero duraban siempre dos semanas? No, no, no. ¿Se sostienen? Totalmente, totalmente. Lo sostenemos. Antes, hace cinco años, duraban dos semanas. No, no, el tachero sabe hacia dónde ir y en función de a qué zona vaya. Puede pasar por un punto seguro que va a ser parado por ese punto seguro y va a ser requisado el pasaje para ver si lleva algún arma de fuego. Se le toma la documentación, el nombre, el DNI. Ah, un punto seguro es un punto donde... Donde vos sabés que va a estar la policía y te va a parar. Entonces, ahí se toma el DNI. Bueno, esclarecimos muchos, pero muchos robos de taxi llevando adelante esa política pública. Algunos se lo agarró con ar... Bueno... No era tan difícil. De 360 denuncias que tuvimos en octubre del 2015 de robos de taxi, nosotros no llegamos a tener entre 20 y 30 por mes en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque había que ponerle también un poco de ingenio. Indudablemente, es verdad lo que dice el hombre del taxi que dice a la noche está más compleja. Hay algunas zonas que son más complejas, pero también el taxista tiene el botón de pánico, puede apretar el botón de pánico, lo va a acompañar un móvil. Nosotros a la noche tenemos por lo menos 120 móviles permanentemente en calle recorriendo. Y a ver un clase media. Maestro, disculpa un segundito. ¿Te hago una pregunta? Estoy con el ministro de seguridad, Pujaro, haciendo una nota. ¿Te sentí un poco más seguro ahora? ¿Con el auto, hay zona? ¿Cómo lo manejás el tema de la inseguridad? No, es según la zona. Según la zona. Donde, ponele, por acá el centro está bien, pero 27 para allá está complicado. La policía anda en lugares, está bien, estaciona donde más gente transita, pero vos fijate, a los fines de semana, te pedimos para allá, mueren a la noche. Claro. ¿Pero ves móviles? ¿O hay solo que los ve y otro que no? Sí, los veo. Los veo. Los veo. Los veo. Empate, empate, empate. Empate, dos a dos. ¿Vos viste hoy el monitor? Vos, ¿viste el móvil más? ¿En serio? ¿Vimos tres móviles? Sí, sí, sí. No, yo fui el man. Sí, vos viste todos. No, pero te digo una cosa. Nosotros, vos viste hoy lo que es el patrullaje uniforme en toda la ciudad. ¿Vos viste el mapa de la ciudad y cómo estaba el patrullaje? Estaban ahí. ¿Estaban ahí? Estaban, digo, estaban todos los móviles operativos. Como que mis objetivos en política están cubiertos. Tal vez, no sé, haya nuevos desafíos. Ahora es seguridad la obsesión. Sí, y realmente quiero que la cosa mejore y le pongo todo mi empeño. Pero es un quilombo, decímelo. Sí, bueno, pero menos quilombo del que había. Menos quilombo que antes. Menos quilombo que antes. Así que, bueno, y de a poco va a haber menos quilombo también. Y vamos a resolver lo de la violencia. Y vamos a resolver lo de los robos. Por lo menos van a seguir bajando. Va a haber menos quilombo. Y vamos a tener índice estable. Quilombo en seguridad siempre va a haber. Siempre. La verdad que es difícil prometerle la seguridad a los vecinos que va a haber delito cero. ¿Y sabes lo que tenés vos, Maxi? Que todos los santafesinos y los rosarenos queremos que te vaya bien. Quiero que te vaya bien. Todos queremos que te vaya bien. Eso lo sentimos. Eso lo sentimos. Y le ponemos todas las ganas para que la cosa pueda mejorar y que la ciudadanía pueda ver el esfuerzo que hacen también las autoridades para que la cosa cambie. Y un mensajito a los jueces que nos están mirando. Bueno, que no se enojen. Y que pateen a favor. Que no pateen en contra. Que no se enojen que lo que nosotros realmente decimos, lo decimos para que la cosa pueda mejorar y las dificultades que tenemos. Bien. Y si se enojen. Y si se enojen, que se enojen, Maxi. Y si se enoja, que se enojen. Bueno, pero que tampoco después, pero que acompañen. Que sea constructivo lo que viene. Sí, te agradezco mucho. Muchas gracias. Muy amable. Y no tuvo nada planteado, nada programado. Bueno, gracias. Seguimos asegurando. Gracias. Ministro. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.